Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo a mi canal, iniciamos los gameplays de Quantum Brick experimento en la universidad el asesino número uno es el tiempo un juego 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 que puede arreglarlo un juego el pulso rey fue a que nos tiene superpowers conmigo y ambos nos faltamos y claro el tiempo la vida es un juego voy a ir muy rápido para ti ok ¿qué quieres ver primero? me digas vamos a empezar en el principio cuando llegaste primero a la Universidad de Riverport tenemos que contar la historia sí yo llegué a casa para ver mi mejor amigo Paul Serene quería mostrarme lo que había estado trabajando mi hermano mi hermano, Will, era un científico también fue involucrado Paul dijo que era el mundo cambió él era correcto ¡Vale! 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 Riverport University ¡Vale! ¡Hey! ¡Gracias por la oportunidad! ¡No hay problema! Bueno, pues aquí estamos en la Universidad vamos a ver a Paul Paul y yo hemos estado en contacto pero... bueno... no tanto ¿Cómo te hizo sentir? Estaba feliz de ver a Paul siempre no sé qué le pasa tendrá problemas si está dando al alcohol el problema de este juego es que estás... leyendo... al mismo tiempo que estás jugando es un acto reflejo es un acto reflejo a mí se me salen letras en la pantalla siempre me pongo a leerlo y... y con este juego cómo va a pasar eso GTA ya no me gustó por lo mismo y aquí vamos a estar igual ¿Es este Paul? 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 Bueno, pues si Will es mi hermano y es el personaje de... el de perdidos Paul tiene que ser... meñique en Juego de Tronos villanos ahi esta si 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 Me too. Vengan. Este camino. Estamos en el labo de la projeción. ¿Cómo fue el viaje? Primera clase. Gracias por eso. Seguimos de nuestra pasión de viaje a Utah. Me encantó ese pasión. De acuerdo que Will no nos conoce. No sabía que estamos aquí. No sabía que mi hermano, Will, consulte a su proyecto. Will was all the family I had, but he was difficult. There's more to this than you're letting on. Is it about my brother? Still worry about him, huh? If Will did something wrong, then... Jack, man. Look, I've been tight-lipped about this for a reason. This project we've been working on, is going to change the entire world. Uh, why do I smell one of your long-winded presentations on the horizon? I would never. Oh, look. A perfectly placed presentation to illustrate the project. Now, who put that there? Oh, shocking. Okay. Enough joking. The lab's this way, Jack. Come on. We'll get to your lab. I want to see your presentation. I know you love this stuff. Come on, man. Dazzle me. Well, if you insist. Progress. Our primary drive is a species. Over time, we have cured life-threatening illnesses. Explore the world. Oh, good. Going into marketing spiel mode. Don't ruin my flow. But there is one element which denies us true progress. Time itself. Now, I'm not a scientist, but here's how it's been explained to me. We've known that, in theory, a rotating black hole creates a deformation in space-time, potentially allowing travel through both space and time. Years ago, William Joyce, your brother, posited the existence of cronon particles, now known as Meyer-Joyce particles, which fill an all-encompassing field, enabling the constant and steady progression of time. Here at Project Promenade, we have combined both these theories to discover a way to manipulate that field. And the results are staggering. There's more, but that's enough of a primer for now. All right. Let's do this. So this is about quantum physics. Paul, you know my brother spent years stuck down that rabbit hole. Is that why you brought Will on as a consultant? When Dr. Kim passed away, your brother was the obvious choice to bring in to replace him. Well, let's see. A that's the guy, that's... That's the guy. 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 Posienta me solo. Welcome to Project Promenade. 9 de octubre de 2016 Cuando tu hermano descubrió el escenario de lo que estábamos construyendo aquí... Bueno... Sabes a Will Si... Tengo que obtener algo de mi mesa Will ha sobrereactado Ese miedo a la invasión y a la contaminación Llegamos una foto Una de Paul Pero el otro No sé si será El prota Muy bien A ver que más... Todo influye, todo lo que hagamos... Decisiones No sé si estos objetos también deciden la historia un poco Pero bueno... Prueba de Beta de Proyecto Promenade Vale Eh... ¿Qué más? ¿Qué más tienes por aquí con el escritorio? Ah... Vale ¿Sabes que preguntar por nuestra ayuda no es fácil de mí? Estoy en problemas profundos ¿Ves? Los testos que tengo que hacer aquí no son, estrictamente, legales Estos el único que puedo crecer para ayudarme con esto Lo que sea que Will ha hecho Quiero hacerlo bien Me encanta a mi viejo hermano Pero no lo hizo fácil Venga, déjate de tantas palabras y vamos al... Al tema ¿Esto qué es? La receta ¿Vienes a casa? Ah, esto es lo que me mandó a mí El mail Ah no, yo le mandé un mail Sí A ver Aquí Entonces... ¿Qué es esto? Oye, oye... Activa el núcleo Venga 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 Vamos allá Poco a poco, eh Con suavidad Eso Vamos, otro poquito ¿Qué estamos haciendo? Eso es solo el cronón condiado Iniciando ¿Verdad? No, aquí no? ¿Estás seguro que se debería hacer eso? Unféjido Estable ¿Qué fue eso? La corra recupe el efecto de un micro blanco rojo, así que activarlo puede ser un poco... intenso Un blanco? Nicole, ¿qué es lo que estamos probando aquí? Te vas a descubrirlo. De esta manera, tenemos que elevar el corredor. Justo como los tiempos, ¿eh? Un poco malo, un poco malo, un poco malo. Me he elevado un poco con Paul en el pasado. Me puedo ver que esto era diferente. Pero no me entiendo cuánto y más grande y más larga las consecuencias de esto. ¿Cómo me puedo? Me sabía, Paul. Él jugó genial, pero me pude ver que estaba nervioso. ¿Qué está pasando? Estamos realmente haciendo esto, Jack. Va a ser increíble. Aquí, toma esto. Necesitas esta llave para activar el corredor. Ah, me sale aquí el ordenador este. Vale, me da la llave. Venga. Necesitas que turnar las llaves al mismo tiempo para activar las precauciones de seguridad. ¿Estás listo? Es como si lanzamos una nuke. Espera, no lanzamos una nuke, ¿verdad? Una manera para descubrirlo. 3, 2, 1... Vamos. ¡Dios mío, Paul! ¿Qué es esto? El corredor. El pasaje entra en un lado, viaja por el loop, exige el otro. Y llega en el momento predeterminado y en el lugar físico donde la máquina está situada en ese momento. ¿Pasaje? Espera, espera, espera. Este es un corredor para... ¿Estás en el momento dentro de esa cosa? En la máquina, por tiempo. Es una máquina de tiempo. Pero el resultado sabemos que es algo malo. Voy a ser el primero, Jack. Y tú eres mi observador. Esto es loco, Paul. Y esto no puede ser seguro. ¿Qué pasa cuando... Nuestro equipo ya ha demostrado que funciona en la fase de prueba. Está listo. Pasamos todos los testos, todos los inspecciones. Estamos a hacer historia, Jack. All you have to do is hit that switch. Dos minutos. Dos minutos al pasado. Dos minutos al pasado. Remember this moment. Se han encontrado con su... ...futuro pasado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está bien. Está bien. Stay calm, Jack. Stay calm. Hay dos de ellos. Eres muy mal. Esto es exactamente lo que debería suceder. Es... Él es... Me. Una versión futura de mí. De dos minutos en el futuro. Tu esposa futura. ¡Nos lo hicimos! ¡Increíble! Yo, solo... Imagina las implicaciones. Podemos decirle a la gente sobre desastres antes de suceder. Desastres antes de suceder. Desastres antes de suceder. Cure diseases antes de spread. No, Fred, solo tuve esta conversación. Todavía parece una buena vez la segunda vez. Dios mío. Ahora, vay a la máquina. Tienes que completar el ciclo. Sí. Sí. Claro. Espérate, Paul. ¿Qué está haciendo? Es todo un gran rato, Jack. Tienes que entrar en la máquina y viajar hacia el momento en que me desisté la máquina para... ... estar aquí. ¿Y qué si no estás? No hay un qué si. Estoy aquí, ya está sucediendo. ¿Tienes que verlo, Jack? ¡Nos hicimos! Eso es imposible. Eso es literalmente imposible. No puedo ni... No hay tiempo para parar ahora. Necesitamos testar la otra dirección. Siguiente la máquina para cinco minutos para el futuro. Bueno, vamos a cambiárselo. Vamos a ponérselo. Venga, suerte. A ver qué hacemos ahora. ¿Qué estás haciendo? ¡Huye! ¡El hermano! ¿Will? ¡Tienes que ayudarme con esto! ¡Tenemos que cerrar esta cosa ahora! ¡No, no, no! ¡Hazlo! 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 ¡Estete! ¡Hazlo! 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 ¡Hazlo conmigo! ¡Hazlo con la t 녹une y podemos hablar! ¿Bien? ¡No! ¡No hay tiempo! ¡ Ha fallado, pero el otro no ha hecho nada, ¿no? Ahí está. Ya me estoy transformando. Ni liada. ¿Está todo congelado? ¿Estás bien? Creo que sí. Voy a encontrar un camino, aseguro que Will esté bien. Sí. Bien. Pude escuchar las palabras de Will en mi cabeza. El tiempo va a terminar. No se puede escuchar, hombre. No se puede escuchar. ¿Qué es esto? No se puede escuchar. No se puede escuchar. No se puede escuchar. ¿Por qué? No se puede escuchar el disparo de arriba. No se ha tocado algo en el otro. Aquí está. El Will. Descongelado. Jack... Hey Will. Zero state. ¿Qué has hecho? A ver si lo vamos a ayudar. Paul, voy para allí. Dime, si consigo. Uy, uy, uy. Soldado desde Monarch. Uy, bien con la idea de abatir a quien sea, vamos. De aquí tengo que salir. Vamos a ir a la máquina. ¡Pau, espera! ¡No! ¡Jack, aquí! ¡Jack! ¡Jack! Oh, no, 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 no. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que ir a la calle que salen por! ¡Vamos! ¡No quería dejarle a Paul, pero no tenía manera de ayudarme. Yo no sabía que iba a ir. ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! Vale, ¿y ahora qué? ¡Está aquí! ¡Fuego! ¡Suscríbete! ¡A este lado!